interrumpimos la programación de este programa para darle esta noticia que ahora los youtubers de américa latina vamos a tener que pagar impuestos a eeuu o bueno vamos a explicarle family buenas noches buenos días depende de la hora que vean esto si eres youtuber que estás monetizando en latinoamérica y has entrado a tu dashboard y de momento te ha salido este mensajista hay problemas pero no te asustes que ahora te voy a dar la solución de cómo podemos no evitar pero por lo menos pagar menos en este caso si le damos acá empezar aquí nos va a decir básicamente por qué van a cobrar el 24 por ciento que ojo no es el 24 por ciento voy a aclarar porque muchas veces empiezan personas a hacer vídeos para buscar el sonido para buscar dibujar que te van a cobrar un 24 por ciento de impuestos que no sé qué cosa él diga el otro no aquí lo aclara ese no dicen bien a partir de junio del 2021 puede que empecemos a aplicar restricciones de impuestos de eeuu los ingresos de tu canal que procedan de usuarios estadounidenses o sea que vivan en eeuu envía tu información fiscal de eeuu a través de google accent lo antes posible si no nos has proporcionado estos datos del antes del 31 de mayo de este presente año 2021 es posible que debamos aplicar una tentación del 24 por ciento sobre el total el total de los ingresos que hayas obtenido en todo el mundo si eres creador residente en eeuu es posible que ya hayas enviado tu información fiscal hacia tu cuenta de arcen para comprobarlo acá el 24 por ciento se va a aplicar a todos los ingresos de youtube que tengas si el si antes del 31 de mayo no envías la información fiscal lo que sí te va a cobrar es en este caso si envías la información antes del 31 te va a cobrar un porcentaje de las visitas o los anunciantes o los ingresos que tengas de visitas de eeuu vamos a imaginar si te llegan 100 dólares si hace 100 dólares de publicidad que sea de eeuu exclusivamente entonces vas a tener que pagar un por ciento no el 24 un otro por ciento puede ser menos puede ser más pero si no le envías si no hace los pasos que ellos te dicen vamos a ir a hacer hacerlo te van a cobrar un 24 por ciento de las ganancias totales que haya tenido en todo en las visitas mundiales o sea todas las visitas de de tu canal que sean de eeuu de méxico de de puerto rico de colombia de todo el mundo donde quiera que hayan salido anuncios te van a cobrar un 24 por ciento porque ellos tienen que declararle impuestos eeuu en este caso google es la dueña de youtube tienen que declararle impuestos eeuu entonces como no se sabe exactamente cuántas visitas tú estás obteniendo de eeuu o sea youtube si lo sabe pero esto el gobierno no lo sabe porque estas son cosas verdad que se cuidan por cosas personales verdad la información de los usuarios entonces ellos tienen que pagar un 24 por ciento si no hemos declarado nosotros este impuesto pues nosotros tenemos ellos no van a cobrar un 24 por ciento si no hacemos esto entonces ya basta de hablar y vamos a google accent para crear o para actualizar básicamente esta información que no está pidiendo vamos a entrar a la cuenta de accen en este caso acá sale una notificación que aquí también nos dice importante los datos fiscales el partner de youtube deberán enviar información entonces le damos a gestionar la información fiscal vamos allá vamos a ver qué es lo que pasa ok para recibir pagos de google debes proporcionar tu información fiscal tardará unos minutos en hacerlo bueno vamos a añadir vamos a darle acá añadir información fiscal vamos a iniciar sesión esto es para comprobar nos van a pedir que iniciamos sesión para comprobar que somos nosotros y acá nos dicen que vamos a tener que rellenar el servicio de impuestos de eeuu ir ese que existe una información fiscal que se envía solo que contengan letras de la la zeta o números en el caso de caracteres tilde o solo letras en esa cosa y bueno acá vamos a darle a particular porque no soy una empresa soy una persona normal verdad vamos a siguiente son preguntas que no van haciendo si ustedes ya monetizan si esta información les sale este aviso porque ya ustedes monetizan y alguna vez ustedes tuvieron que llenar este formulario ahora es básicamente el mismo formulario lo único que se añaden otras cosas para esto del impuesto eres ciudadano o residente en eeuu no no lo soy lo voy a la siguiente acá dice selecciona el formulario en este formulario suelen usar personas físicas fuera de eeuu y también sirve para reclamar beneficios por un trato fiscal este es el w 8 ben y este otro que está acá dice este formulario suele usarse para empresas personas fiscal y todo esto en este caso como no soy una empresa el que debo de seleccionar es el w 8 bien ir al formulario que esto lo que vamos a rellenar básicamente colocar nuestro nombre aquí nombre del individuo pues mi nombre completo sin tilde y sin cosas raras como nos lo acaban de decir mi nombre lleva una una h pero una una ñ pero no lo pongo y esto es opcional país de ciudadanía dominican republic en este caso donde ando mi querida república dominicana y ahora vamos a pagar impuesto qué bacanería y donde estoy república dominicana aquí está vamos a ver le damos al siguiente acá nuestra dirección en república dominicana acá tengo una rellenada automática en la dirección postal de domicilio es permanente sí vamos a ver confirmando que todo esté bien vamos a siguiente acá ustedes en la parte de la dirección tienen que seleccionar bien su dirección correctamente aquí recuerden que esté la dirección que nosotros colocamos cuando nos llega la carta de google el pin ahora tratado fiscal estás reclamando un tipo de retención redicción en virtud a un total fiscal según legislación de eeuu es posible que apliquen una retención de un impuesto del 30 por ciento a los pagos si se considera que proceden de eeuu esta retención podría reducirse o eliminarse si el beneficiario cumple los requisitos que se incluye en el tratado tributario en cuestión bueno no sé si este país tiene algún tratado del tributario vamos a ver acá en información que dice vamos a ponerle que no creo que en este país no tiene tratado con eeuu vamos a ver si aplica y acá está el formulario que si queremos lo podemos leer le damos un clip y aquí básicamente sería verdad el formulario aquí está básicamente con nuestro dato todo este sería el formulario y acá confirmo que revisado el documento fiscal genera según mi leer saber entender que creo que es correcto si no estamos seguros vamos a ver si no falta nada vamos a ver que esté nuestro nombre correctamente nuestra ciudad el código postal correcto verdad nuestra ciudad república dominicana bueno creo que eso es todo lo que nos piden verdad entonces le doy que confirmado que todo está bien le doy a siguiente acá es la firma digital el nombre completo vamos a colocar el nombre completo recuerden no utilizar tildes o ese tipo de cosas mi nombre lleva tildes también lleva una una eña pero no se la colocó aquí me está preguntando si soy la persona que figura en la sesión de la firma que es rellenado el formulario en mi propio nombre digo que sí porque soy yo no es una agencia ni un abogado ni nada por el estilo entonces le doy a siguiente acá dice el individuo o entidad identificado en la sesión fiscal ha llegado a cabo al lugar la actividad para google no yo no he trabajado en google en eeuu no marcamos certificó que los servicios proporcionados a google o sus entidades asociadas se facilitan únicamente fuera de eeuu y que cualquier trabajo o capital bueno declaración jurada vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos para una creación de servicios un perfil de pagos nuevo facilita información fiscal para un perfil de pagos ya creado que he recibido pagos bueno ya yo he recibido pago vamos a marcar acá no vamos a enviar bueno aquí dice que ha sido aprobado y acá como vemos tenemos el tipo de restricciones de 30 por ciento pero básicamente esto se puede eliminar como bien dice y solamente es para las visitas que vengan de eeuu si no hacemos esto si no llenamos este formulario entonces si nos van a cobrar el 24 por ciento de todas las visitas mundiales así que esto hay que tener cuidado vamos a nuevamente inicio vamos a actualizar a ver si nos sale el mensajito bueno esto ya sería cuestión de que ellos actualicen pero ya acá en la opción de pago ya básicamente estaría listo vamos a ver ok esto es para enviar otro nuevo ya yo lo envié así que vamos a dejar esto tranquilo vamos a dejarlo ahí esperar hasta que ellos lo digan como vemos todavía algunas personas que han estado preocupadas por este junio todavía este junio está funcionando así que simplemente esto de la información fiscal es lo que tenemos que rellenar y listo esto sería todo así de fácil lean bien quizás dependiendo en el país que tú estés algunas cosas puedan estar diferentes pero por lo general esto es todo lo que tenemos que hacer básicamente es volver a rellenar el formulario de impuesto que ya previamente hemos llenado la primera vez que íbamos a cobrar en en accen ya sea de youtube o de página web pero ahora en este caso está esta actualización afecta directamente a youtube para las visitas que vengan de eeuu para tú saber básicamente qué porcentaje de visitas vienen de eeuu tú lo puedes ver en tu creator studio en la parte de estadísticas si vas ahí a estadísticas y entras a la parte de audiencia puedes ver acá en regiones geográficas principales puedes ver acá la cantidad de visitas que recibe de eeuu en este caso en de las visitas totales que tengo por lo menos en este mes son un 9 por ciento 9.2 por ciento de eeuu o sea la mayoría de mis visitas son de república dominicana y méxico también tengo colombia y perú pero en este caso ya como llené el formulario la que me afectan sería directamente las de eeuu o sea que las ganancias que yo tenga de las visitas de eeuu me van a cobrar un por ciento puede ser que sea un 30 puede ser que sea un 22 puede ser cualquier porcentaje pero solamente solamente van a ser de las visitas de eeuu las demás visitas de otros países me la pagan completamente porque están fuera de eeuu ahora bien si no hacemos esto si no haces esto es relleno de este formulario entonces si te van a cobrar el 24 por ciento de todas las ganancias mundiales o sea que si tu canal hace 100 dólares en el mes no te lo van a pagar porque recuerda que el pago mínimo es de 100 dólares porque te van a descontar 24 dólares o sea que solamente tendrías 86 dólares ay que bruto pocalicero y tendrías que esperar un mes más para poder completar los 100 así que nada eso es todo por hoy en este video super improvisado como siempre nos vemos en un próximo video bendiciones gracias 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 por ver el video.